Cerca de 100 escuelas de salsa en el Valle del Cauca están a punto de recibir un impulso significativo gracias a la convocatoria de la gobernación denominada Escuela Apoyada. Esta es la primer convocatoria de esta línea que se hace, digamos, en nuestro departamento, en una línea de trabajo de escuela apoyada que básicamente tiene que ver con reconocer y estimular a aquellos estudiantes que se destacan en esta línea de salsa de cualquier lugar del departamento del Valle del Cauca porque, digamos, que en Cali hay un mayor número de escuelas, pero en el departamento del Valle hay diferentes academias en diferentes municipios y ciudades. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer los procesos formativos y creativos en el vibrante mundo de la salsa que caracteriza a la región. Estamos cumpliéndole a la cultura vallacaucana, especialmente al sector de la salsa. Por eso quiero invitar a todas las escuelas de salsa del departamento a que se inscriban en la convocatoria Escuela Apoyada.